Música Chota disfrutaron los carnavales Los carnavales y los nangos Y el dulce de sus magos Dulce de sus magos que vengan a pear Chota a disfrutar de los carnavales Que son muy buenos Les invitamos a chocar las frutas del valle Chota Aseguramos Mi amigo ¿Cómo estás? Don Fernando Está probando las frutas del valle Chota Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!